Balboni, exclusividad y calidad a la hora de vestir. Las prendas más buscadas y con el mejor estilo, las encuentras aquí. En Balboni, contamos con envíos nacionales e internacionales. Balboni, lujo y elegancia. Yo llamé, yo dije sí, confirmenme tres días antes ya, busco un vestido y voy a aceptarlo aquí. Es que yo sí es mala. A la que me llama la recepcionita de que hacía las cuestiones. Yo le dije, mira, mi niña, porfa, no le digas a nadie que voy. Porque si tú le dices a las personas que yo voy, de pronto te cancelan. Entonces no le digas a nadie. Yo me metí de sorpresa, ¿me entiendes? Como para el bololo. Pero yo también quería, era... Vivir ese momento. Para ver, para ver qué es lo que es. Bien. ¿Cómo te sentiste? La verdad es que ni siquiera nosotros no nos encontramos en el matrimonio. Pero ahí se vio que tú como que quedaste partida. No nos encontramos en el matrimonio, la gente está perdida. Nosotros no nos encontramos en el aeropuerto. Íbamos en el mismo vuelo, imagínate. Ah, ok. No, porque planeaba. Era el único vuelo que había para allá, para Cúcuta. Para Cúcuta no hay vuelo casi nunca. Entonces era el único vuelo que había. Y Cúcuta lechica que ya, ¿me entiendes? Diciendo que soy lechera por todos lados. Nunca te dijo nada él. Sí, claro. Nos saludamos por primera vez porque ya nosotros nos habíamos encontrado, pero no nos habíamos saludado. Nos habíamos encontrado en el gym. Lo que pasa es que creo que no lo dejaban saludarme. Entonces. ¿Cómo así? No, mentira, mamándote de gallo. Estoy mamándote de gallo, hombre. No, pero ahora es claro. Eso no es mamándote de gallo. Eso no es mamándote de gallo. Tú sabes algo y no quieres decir. No, no, no. Él también estaba, ¿me entiendes? Como creo que saliendo con alguien. No sé la historia bien porque no te puedo hablar. Y tampoco me queda bien a mí hablar cosas que son de él. Pero creo que estaba saliendo con una persona. Entonces no nos saludamos en el momento. Te estoy mamando gallo de que no lo dejaron. Obviamente que no le van a prohibir. Solamente que de pronto no le nació saludarnos en el momento. Pero después que nos encontramos. Espera, David, la plena. ¿Él llegó a la fiesta acompañado? No, 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 no sé. Yo creo que se acompañó ahí, pero no sé. Pero no, no, no sé, no sé. Yo estoy hablando de cuando me lo encontré en el gym. Ok, ok. Un tiempo antes ya yo lo había visto. Y normal. Obviamente uno se le acelera un poquito el corazón, pero normal. ¿Me entiendes? Después me lo encuentro en el aeropuerto, que fue el mismo día de la boda. Hola, Carola, ¿cómo estás? Hola. ¿Y tú? Bien, bien, no sé qué. ¿Eh? Hablamos dos minutos. ¿Cómo es de que está tu vida? Perfecto, bien. Tu familia, tu trabajo. Chao. Y el corazón, tucún, tucún, como dice. Siguió su camino y yo sería el mío. Cuando llegamos al punto del matrimonio, que él se está tomando la foto y yo vengo entrando, la reina, la más linda del matrimonio, entrando así. Busca el post. Oye, tú haces una cosa, Sebastucho, porque si tú ves esto, tú eres pesado. ¿Por qué pusiste ese video en live cuando yo voy entrando para que la gente creyera que yo estaba viendo para allá? Yo estaba viendo la palabra los que se estaban casando. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no estás viendo él ahí. Aunque también. ¿Y qué pasa si lo fuese mirado? Eso no es nada. ¿Me entiendes? Una mirada no te va a hacer nada. Y la gente... Pero la gente atacadísima, Carola. Eres una pantallera. ¿Pantallera qué? Si estábamos hasta en la misma mesa. Si yo fuese querido muchas cosas... O sea, que él pudo haber evitado eso. Me fuese sentado a hablar. Es lo que tú dices. Prácticamente, sino que a él le gusta ver el mundo arder. Aquí estoy yo aclarándolo. Porque, ajá, me la montan a mí creyendo de que yo soy la que quería pasar por el video de él. ¡Qué lejos! Pero bueno, eso fue todo. La verdad, la buena para él. ¿Me entiendes? Yo lo quiero y siempre voy a estar agradecida por todo lo que hizo por mí, obviamente. Carola, pero tú tienes a tus fans confundidos. Lo siento confundido porque empezaste, como te digo, a salir en video e incluso hiciste parte de una estrategia de marketing. Oye, pero tú estás analizando. O sea, tú estás confirmando que es una estrategia de marketing. Y que tal que de verdad yo esté saliendo con el muchacho. No, no, no. O sea, yo siento que primero fue una estrategia de marketing donde se dio una semanita antes y después ¡bra! Sale el tema. Tú eres la modelo del tema. Pero ya después de ahí... Me está dando calor, papi, pero está un momentico ahí porque es que él me va a hablar de unos temas pesados. Ajá. Mira, ya la foto, güey. ¡Hala! Oye, y entonces ya después, ya pasó el tema y sigue la vuelta y los dos vestidos de Nike y los dos viajando a New York. Él más no se esperaba tu visita por allá cuando tú le das la... O sea, toda esa vuelta pero en realidad tú estabas saliendo con el pana, con el RK. Tú estás saliendo con él. Imagínate. Me vas a dejar seca. Sí. Seca. Con...